Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Mari Hoy vamos a aprender a hacer estas preciosas flores hechas con tubitos de periódico Necesitaremos estos materiales, un boli, un trozo de cartón de caja tipo cereales, un tapón o algo redondo, unos palitos, una varilla, unas tijeras y la pistola de silicona Empezamos dibujando un círculo con el tapón y después lo vamos a recortar Ahora vamos a aplanar los tubitos Y los vamos a humedecer con engrudo, con el fin de que no se deshagan al cortarlos Primero vamos a cortar un trozo de tubo aproximadamente de un palmo o del tamaño que tú quieras hacer la flor, acorde al circulito que hemos dibujado Lo vamos a enrollar y luego lo pegamos en el centro del círculo de cartón Ahora con otra varilla yo la voy a doblar por la parte de abajo Ahora vamos a cortar la mitad para ir más rápido, vamos a ir cortando trocitos aproximadamente de un centímetro y medio O según lo grande que tú quieras hacer la flor Una vez cortados los que creamos que vamos a necesitar vamos a ir pegando alrededor del rollito de periódico que hicimos Iremos pegando aproximadamente dejando el espacio que yo voy dejando Digamos que yo he ido cubriendo toda la circunferencia del rollito Una vez que hemos acabado la vuelta ahora vamos a ir pegando entre los huecos que dejamos en la vuelta anterior Con dos vueltas sería suficiente pero yo he pegado tres para que se vea mucho más frondosa Siempre iremos pegando entre los huecos que dejamos en la vuelta anterior Y esto es todo por hoy Como veis es una flor súper fácil y sencilla y queda preciosa sobre todo cuando está pintada Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial donde la vamos a utilizar Nos vemos